Hola, bienvenidos al curso de herramientas de realidad aumentada aplicadas a las sesiones de aprendizaje. Mi nombre es Miguel Ángel Córdoba Solís, soy docente y director de tecnologías digitales para la educación en la Universidad Continental de Perú y hemos preparado este curso que explicaré a continuación. Este curso surge por la necesidad como docentes de poder comprender una de las tecnologías emergentes más prometedoras, como es la realidad aumentada. También por la necesidad de poder experimentar con aplicaciones ya existentes. Felizmente vamos a ver en el curso que existen diversas aplicaciones existentes y que pues requiere de nuestra parte explorar, probar y poder incorporar. También debemos desarrollar aplicaciones para nosotros mismos en base a nuestros propios requerimientos. Y esto no implica pues unos niveles de conocimientos avanzados de programación. Todo lo contrario, las herramientas que les proponemos en las dos últimas unidades, tanto para móviles y para escritorios, nos exige, eso sí, bastante creatividad, bastante planificación, diseñar cómo queremos y qué queremos de una aplicación de realidad aumentada y las herramientas son bastante fáciles de poder usarlo. Y obviamente que también este curso ayudará pues en nuestra necesidad de docentes innovadores, de poder hacer siempre cosas diferentes, de poder potenciar nuestros cursos. Es así que este curso pues permite al participante poder diseñar experiencias de aprendizaje con tecnologías de realidad aumentada, haciendo uso de aplicaciones existentes y de herramientas de desarrollo digital y libres, tanto para móvil como para escritorio. Este curso comprende cuatro módulos. El primero, los fundamentos tecnológicos y pedagógicos de la realidad aumentada. Conoceremos pues desde la ciencia, del X-Rate, en qué consiste. Haremos una breve diferenciación para no confundirnos entre lo que es realidad virtual y realidad aumentada. Y bueno, también profundizaremos un poco más en sobre todo los fundamentos de esta tecnología a nivel técnica, pero también conoceremos las oportunidades que nos ofrece en el ámbito educativo. En el módulo dos, conoceremos y haremos uso de aplicaciones educativas existentes de realidad aumentada. En el módulo tres, desarrollaremos, previo también a una etapa de análisis y de diseño, experiencias de aprendizaje en móviles basadas con esta tecnología. Y en el módulo cuatro, desarrollaremos experiencias de aprendizaje, pero a nivel de escritorio, haciendo uso de cámara web. Usaremos la técnica del marcador para el reconocimiento, también que permita aprovechar esta tecnología. Y todo esto nos plantea, y les planteo esta pregunta, ¿se animan a explorar, se animan a diseñar, se animan a desarrollar e implementar aplicaciones de realidad aumentada para enriquecer sus sesiones de aprendizaje? Si la respuesta es sí, pues les invito a desarrollar este curso. Bienvenidos.